...todavía no están lanzados en el mercado, pero para que no crean. Estos son dispositivos que se llaman My-Fi, que lo que hacen es, a través de un chip 4G, irradian el Wi-Fi de materia local y permiten tener un hotspot móvil, Wi-Fi a través de 4G. Estas son las redes que estamos enredando en este momento, están abiertas, las pueden probar con su teléfono, conectarse a Google Performance. Se los paso también para que los vean.